¿Qué es lo que quiere la gente, David? La gente solo quiere, la gente quiere guachibamba. ¿Qué quiere? La gente quiere, solo quiere guachibamba. La gente quiere, solo quiere guachibamba. No quiere drama, solo quiere guachibamba. No quiere drama, solo quiere guachibamba. Y guachibamba, y guachibamba. ¡Súbalos! ¡Túbelos, túbelos, 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 túbelos! Un aplauso, hombre, para ahí. Un aplauso para Santi y Jordano. Ya vinieron una vez, ¿no? Ya vinieron, claro, porque Santi y Jordano son los que traen la guachibamba. Santi y Jordano nos traen la guachibamba. Santi y Jordano nos traen la guachibamba. Gracias, Santi y Jordano nos traen la guachibamba. He pegado muy fuerte, ¿no? He pegado muy fuerte ahí a la señora, a la cabeza, ¿no? Por efecto óptico parecía que le estabas pegando en la cabeza. ¡Papá! Pero se han quedado, Jorge, se han quedado regu, ¿eh? Se han quedado regu, le voy a preguntar, perdón. No lo han visto venir, ¿eh? Hola, ¿qué tal, cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien. Señora, una pregunta. Una pregunta, pregunta. ¿Sabe usted lo que es la guachibamba? Sí, le he oído, le he oído. ¿Ha oído? ¿Qué cree que es? Ni idea. Ni idea, ni idea. ¿Ahora qué decimos? Pues esa señora no sabe que la guachibamba. Esa señora no sabe que la guachibamba. Esa señora no sabe que la guachibamba. ¡Túbelo, túbelo, túbelo! ¡Túbelo! ¡Túbelo, túbelo, túbelo! ¿Eh? ¿La gente quiere esto? ¿Qué pasa? ¡Guachibamba! Es que tocan muy bien la guachibamba. Es que tocan muy bien la guachibamba. Tú sabes lo que es, ¿no? A ver, a ver a alguien que no tenga pinta de saber qué es la guachibamba. A ver, a ver, vamos a ver por aquí. Es que, claro, a ver. Hola, ¿qué tal, cómo estás? Mira qué máquina, ¿eh? Hola. Lo primero de todo. Lo primero de todo. ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo están las máquinas? Exactamente. Tenemos su máquina. Vale. A ver, ¿tú sabes qué es la guachibamba? No. ¿No sabes qué es la guachibamba? No sé, pero lo vas a ver, ¿eh? No sé. Pero lo vas a ver, ¿no? Vamos a ver, a ver. Te voy a contar la guachibamba. Mira, por ejemplo, ahora mismo época de Sábenes. ¿Sí? ¿Vale? Un muchacho tiene que estudiar esa actividad dentro de un mes. Vale. Pero es jueves por la noche. Vale. Abre la ventana. Buen clima. ¿Sí? Abre el libro. Lo cierra. Se hace una paja. Eso es lo primero. Y después intenta estudiar. Después de la paja dice, ahora sí voy a poder. Pero no puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le pica la guachibamba. El cachaval. Le pica la guachibamba. Le pica la guachibamba. La gente quiere. La gente quiere la guachibamba. Este señor. Se quiere la guachibamba. Señor, señor. Un momento, un momento. Señor, usted lleva la mascarilla quizás por si pilla la... Alergia. La... Alergia de... La alergia. ¿Y sabe que es muy malo también para los ojos? La guachibamba. Este señor no quiere la guachibamba. Vamos. La guachibamba. Venga, vamos a hacer un pequeño concurso de guachibamba. Venga. Vamos a ver. Está viendo bastante guachibamba hoy. Venga, está chica. Vale. ¿Cómo te llamas? Asu. Asu. Pregunta concurso guachibamba. Vale. Si ganas, ganas una guachibamba. ¿A ello? Una guachibamba. Lo que es. Tú sabes lo que es la guachibamba. Tú sí lo sabes, Asu. Vale. Entonces, y la respuesta, imagínate cuál va a ser, ¿vale? Y la pregunta es, el rey Juan Carlos, completa la respuesta. El rey Juan Carlos ahora mismo está en Abu Dhabi por sus presuntas irregularidades con el fisco y, sobre todo, porque coge el micro, que viene la guachibamba. Asu. ¿Vale? Volvemos atrás. El rey Juan Carlos está en Abu Dhabi por la presunta irregularidad, presunta, y, sobre todo, porque le gusta la guachibamba. Súbelo, 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 súbelo. Me parecía que no. Le gusta la guachibamba, ¿eh? Mira cómo le gusta la guachibamba. Vale. Siguiente pregunta, Asu, seguimos contigo, ya que tienes el micrófono. Vale. Estás en la calle, Asu, contexto, estás en la calle pegándole un poco la guachibamba. No escondemos, estás pegándole a la guachibamba. De repente vienen los municipales, ¿qué haces? Haces así y tiras la guachibamba. Claro. Tú la tiras así. Claro, claro. Pero llega la gente y dice, ¿y esto qué es? ¿Qué respondes tú? No, 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 eso no es mío. Eso no es mío. Claro, sí, claro. La respuesta correcta es... Señora, gente, no es mío esa guachibamba. Señora, gente, no es mío esa guachibamba. Señora, gente, no es mío esa guachibamba. Jorge. Perdón. Hola, señora. Jorge, pero esa señora necesita guachibamba, ¿eh? Señora, le falta guachibamba, ¿eh? No quería guachibamba, ¿eh? Claro, claro, no quería, tenía... Porque le pasa como a esta presentadora, Ana Rosa Quintana. Vale, vale. ¿Sabes, no? ¿El qué? Y es que Ana Rosa detecta la guachibamba. Y es que Ana Rosa detecta la guachibamba. No quiere que la gente se baile la guachibamba. No quiere que la gente se baile la guachibamba. La guachibamba, va, va. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? A ver, un momento. Perdonadme también, que es que estamos haciendo el programa. ¿Qué pasa? A ver, espera un momento. No nos preocupes. A ver. ¿Su novia? Hola. Hola, ¿quién es? Hola, sí, soy la guachibamba. La guachibamba. No me canso, ¿eh, Jorge? No me canso, ¿eh, Jorge? Guachibamba. Y la señora le gusta la guachibamba. Y la señora le gusta la guachibamba. La guachibamba. La guachibamba. ¡Ah! ¡Joder, tío! Señora, le quiero. La quiero. I love you. Jorge. ¿Puede que estuvieses ahí haciendo la señora que firme el documento de Guachibamba? Sí, firme usted, porque la Guachibamba siempre tiene que ser con su consentimiento. Claro, claro. La Guachibamba entre adultos, mayores de edad... Y con consentimiento. Tú no puedes hacerle la Guachibamba a alguien que no quiere Guachibamba. Se lo has hecho a la señora. Claro, exactamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Hostia, ¿qué ha pasado? Mucho drama hoy, eh. No, no grabes. ¿No grabemos drama? No, drama, no. No grabes. ¿Qué ha pasado? Joder. Es que no se bebe. Te voy a probar. Vale, bueno, la Guachibamba... Un momento. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué es? Vale, ahora... Yo qué sé. Ah, que se ha caído alguien. ¿Está bien o qué? Se ha desmayado. Vale, bueno, pasa nada. Vale, no grabe, Nacho. No grabes a la señora desmayada. Claro, claro. No grabes... Hostia, al otro. El de la gorra. Casi te choca con uno, eh. Este lleva Guachibamba ahí debajo de la gorra. Bueno. Eh... ¿Qué le pasa? Bueno. Vale, bueno, va. Eh... Te cortó el rollo, ha cortado el rollo, eh. Hombre, claro, espérate. Espérate un momento, un momento. A ver, que le pregunte. Cortó el rollo. ¿Ya está mejor o qué? A ver si no. ¿Llamamos a...? ¿Habéis llamado a algo o qué? Le ha dado un jamacujo, eh. A ver, dejadme el micro. A ver. Jorge es un poco arrecao, eh. ¿Está bien, no? ¿Ya está? Es un poco arrecao esto, Jorge. Perdón, ¿está bien entonces la...? ¿Qué le ha pasado, señora? No, no, que le ha pasado un poquito mejor. Yo creo que me ha dado un golpe de Guachibamba. ¿Le ha dado la Guachibamba, señora? Sí, me trago. Un momento. Un momento, pero escúchame. Le ha dado... Espérate, le ha dado Guachibamba, Guachibamba. Guachibamba. Se fue para el suelo de un golpe de Guachibamba. Se fue para el suelo de Guachibamba. Se fue para el suelo de Guachibamba. Se fue para tu de un golpe de Guachibamba. ¡Ah! 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 Eh... ¡Eso lo estoy diciendo! ¡Ah! ¡Ah!